Todo el escándalo que ha generado la marca Ferrari debo decir lo siguiente 1. No es ilegal que una marca tenga su concesionario en ningún país 2. No es sorprendente que en Venezuela pudiera existir clientela para este tipo de automóviles Recuerden que Venezuela es un narcoestado, hay mucho dinero por allí que lavar 3. Sorprende sí que los medios de comunicación no hagan ningún esfuerzo por intentar verificar información Han rodado fotos que no corresponden, han hecho afirmaciones sobre un supuesto concesionario Que en realidad es un agente autorizado de servicio para carros que existían ya en el mercado venezolano 4. Es evidente que parece que en Venezuela hay un sobreprecio en los perros calientes Han sido señalados por una cantidad enorme de tuiteros de ser los únicos empresarios Los que pudieran adquirir un vehículo de estas características en nuestro país Parece ser que por la gran productividad que tiene este negocio en Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!